Balona Dueñas, la marca de Gallardo, aprieta la marca, allá una especie de bicicleta, el servicio, la deja Baromero, ¡Gol de los Tigres! Están dando ganas de bailar a un pinche pillón bien loco. Pinche pillón bien loco. Pinche pillón bien loco. Pinche pillón bien loco. ¡Ay, papá, ya me se raya! ¡Ay, papá, no a tus hijos vuelan!